San Juan Manuelco en el Departamento de la Paz se encuentra celebrando sus fiestas titulares en honor al Señor de la Caridad. Durante las festividades se lleva a cabo una de las principales tradiciones de la población que es el desfile de palancas adornadas con frutas para celebrar el Día de la Cruz. Las palancas son barras de bambú en forma de cruz llenas de fruta que son paseadas en procesión por las principales calles del pueblo. Estas son elaboradas por las mayordomías de los barrios de la localidad y después del paseo son colgadas en la ermita de cada uno en donde se realizan rezos durante la noche. El recorrido de las palancas es acompañado por la danza del tigre y el venado y por músicos que alegran su paseo y avisan a la gente para que se asume al desfile. Esta tradición se remonta hasta antes de la venida de los españoles pues los lugareños hacían ofrendas a los dioses de la lluvia y la fertilidad para que la cosecha fuera abundante. Hoy fueron paseadas las palancas en honor al señor de la caridad y del barrio San Antonio. Informo para la prensagrafica.com Cecilia Ortiz.